Recogiendo todo lo que nos falta para que el lunes esto sea una gran fiesta. En escuelas públicas de la capital dan los toques finales de preparación para recibir a los estudiantes este próximo lunes 19 de septiembre. Los maestros reciben talleres y preparan los materiales que serán utilizados para impartir la docencia. Estamos culminando de dar los talleres. Hoy el ministerio está dando un taller vía virtual y los maestros del primer ciclo están recibiendo ese taller. Los de segundo ciclo lo van a recibir de 1 a 4 de la tarde. Para este periodo educativo 2022-2023 algunas escuelas han registrado un incremento en sus matrículas, por lo que según directores se preparan para enfrentar la demanda. Las aulas están acondicionadas, lo único es que este año, claro, tenemos una población grande de estudiantes porque los cursos casi estarán de 40 estudiantes y bueno, y estamos preparándonos para eso, para ese inicio y esa capacitación con los docentes en base a proyectos. El gobierno informó este lunes que entregará bonos de 500 dólares a las familias que no encuentren cupos en las escuelas públicas para que puedan inscribir a sus estudiantes en colegios privados. Además, se van a alquilar espacios en colegios para recibir otra parte de los alumnos que han sobrepasado la capacidad del sistema educativo público. Laurila Mar, RNN.